hola mis amigos como estamos estamos acá nuevamente les traigo lo que es otro regalazo así que vean el vídeo de principio a fin mis amigos porque ya saben la dinámica los que no la sepan ahorita la voy a decir ok así es mis amigos pues hoy les traigo una plantilla con el efecto neón el famoso efecto neón se los voy a mostrar para que lo vean y ahorita les voy a explicar otras cosas vamos a abrir la plantilla como ya saben el enlace el enlace yo se los voy a estar pasando pero ahorita van a saber la dinámica ok nos vamos a ir a ver lo que es esta plantilla para que ustedes la vayan checando esperemos a que se abra nuestra plantilla para que ustedes puedan verla ok como verán ahí ya se empieza a abrir y ahí están mis amigos esa es la plantilla que hoy les traigo de regalo ok como verán está muy padre con el famoso efecto neón ahí están mis amigos una plantilla muy padre bueno como verán ahí está la plantilla amigos esta plantilla no fue elaborada con el visangelo ok no fue elaborada con nada de visangelo todo fue hecho a base de eps ok para que ustedes puedan editar esta plantilla tendrán que tener dos tipos de eps un tipo de eps normal de logotipo de jamba o y otro eps del puro lineaje de en medio para que ustedes puedan editar esta plantilla son dos eps ok ya que tengan sus eps pues lo único que tienen que hacer es cambiarlos y para cambiar los eps ya saben que se tienen que ir acá en esta parte donde ustedes lo van a tener así ok en pro aquí no les va a aparecer cambiar eps para que les aparezca tienen que irse acá en preferencias y darle en eisy ya se les apareció acá como verán dice cambiar eps pero tienen que seleccionar los eps que en este caso es jamba o y acá el bosqueo que dice sir eps ok así es amigos entonces para que ustedes cambien los eps nomás seleccionarlo y como verán aquí ya se les apareció dice cambiar eps le van a dar un clic se les va a abrir y ustedes van a buscar a donde tengan sus eps guardados para que ya nada más hagan el cambio les recuerdo son dos tipos de eps un eps normal grande con el nombre de jamba o y el otro que se es del puro lineaje del puro lineaje ok recuerden que procuren que lineaje vaya en medio dice se preguntarán ustedes ajá pero como hago el lineaje el lineaje ustedes lo pueden hacer con el photoshop ok con el photoshop hacen el lineaje lo guardan ustedes en este bmp y ya lo convierten a eps en su convertidor de eps ok eso es todo mis amigos para que ustedes puedan cambiar lo que son sus eps de esta plantilla más adelante voy a hacer un tutorial de cómo hacer los lineajes para que ustedes puedan cambiar los eps ok así es mis amigos pues como verán ahí está la plantilla la dinámica para obtenerla ya saben que es con captura captura de que están suscritos a mi otro canal para que ustedes puedan obtenerla en la parte de allá abajo les dejaré lo que es el enlace a mi otro canal y el enlace de mi facebook para que ahí me manden la captura los que ya saben mi facebook ya nada más mandan su captura y yo les pasaré lo que es el enlace de descarga de esta plantilla les recuerdo que esta plantilla es totalmente editable no es con nada de visangelo nada de eso todo es sobre eps ok mis amigos bueno pues hasta aquí este vídeo mis amigos los sigo invitando a que suscriban al canal compartan mis vídeos den la manita arriba entre más likes tengamos va a llegar a más gente y así ustedes me motivan para que yo siga subiendo contenido así es amigos nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!